Chico Clau, ay parce, esto aquí está judísimo Clau y esto es increíble, imagínate por la que pasó, imagínate que hasta la semana pasada, bueno, inicio de la semana pasada, todo estaba bien, sabíamos pues lo que me de China, todo el problema y todo el cuento, pero bueno, estábamos acostumbrados en las universidades trabajando y estudiando, pues por lo menos estaba así, estaba como, pues me dijeron un poco, parce, que ya sabes que me tocó, bueno, es una rutina de ocho de la mañana, ocho de la noche, entonces pues estés ahí, ni te enterás de nada, parce, yo no tenía televisión, ni nada de poder de noticias, bueno, cuando el jueves cerraron la universidad, nos dijeron que cerraron todas las plazas de Guadalupe, pregado, entonces que solamente podíamos ir teniendo el doctorado, que estábamos haciendo investigación, que podíamos ir a hacer las cuerdas de esta semana y mentiras, parce, porque cerraron, eso nos dijeron el jueves y al sábado siguiente cerraron todo, salió el rey, puso un decreto real y dijo que estábamos en cuarentena inicialmente por quince días, y después dijeron que por mucho más de quince días, y esto se me dio, claro, esto es impresionante, imagínate que el sábado, antes de empezar a la cuarentena, porque la cuarentena empezó el sábado, colapsó el hospital de Málaga, porque tengo un amigo ahí, que es con el que estoy trabajando, que es el que dirige la urla de mi edad de pruebas intensivos, y bueno, y qué pasó, que cuando yo vi el viernes, pues yo estaba súper relajada, porque yo dije, vale, pues o sea, yo no sabía que las cosas iban a cambiar así de momento a otro, cuando me llamas, y bueno, yo fui la que me llamé a él, porque me pregunté que cómo íbamos a trabajar sin internet, porque yo no estoy trabajando ahí a distancia, y yo me dicen, ah, tal, no sé si te quedas encerrado en mi estado, hay un dinero, si vas a trabajar ahora, no sabes nada, ni de qué, porque claro, como él es el director de una unidad de pruebas intensivos, el más le toca verlos muertos y todo, el pobre hijo fue súper estrellado, entonces un hombre me dijo que era mucho más serio que lo que estaban diciendo en los medios de comunicación, y que iban a poner toque de queda, antes de que lo pusieran, porque me lo digo el viernes, bueno, entonces me dijo que viaje a Colombia, que el reto viene al 6 abril, al 8 de julio, porque me tocaba hacer un proyecto de investigación en Cartagena, que se iba a cancelar, que porque el gobierno iba a cerrar fronteras y todo el cuento, el reto viene al viernes, y así tal fue, bueno, pues porque no es algo, que está ahí, viene a toda la información de primera mano, entonces parece que cosa tan tenaz, están esperando aquí un montón de decesos, porque esta cosa, algo decía Natalia, de las estadísticas que tenemos en los hospitales, es que después de las 8 se van a infectar, de las 8 van a requerir 5 cuidados intensivos, atención en cuidados intensivos, y de esas 5, el 3% se va a morir, entonces están esperando que en estos 15 días parcial, hay una baja de 2.500 personas en España, afecta principalmente la población mayor, los niños hasta los 10 años no los toca, porque tienen una proteína que no les hace nada, y a los adultos jóvenes, a los adultos jóvenes, algunos los ha matado, porque tiene, porque a veces los inmunodeprime, y a veces no, bueno, eso por un lado, después apareció Jairo, que cuando lo sacaron en cuarentena, entonces como estaba desparchado, se puso a hackearle las cosas a China, y se dio cuenta cuál se se va a ver el genoma de esta cochinada, y se dio cuenta que esta veña tenía 4 hebras de ARN, del VIH, Claudia, por Dios, entonces Jairo me llamó, y yo flipé, y yo dijo puta, entonces llamé a Sergio, le dije Sergio, mira, fíjate a ver si el genoma, porque Sergio es virólogo, y sabe de FASTA, y sabe sacar los análisis del genoma, y todo el punto, y como es posible que le digo yo a él eso, parce, por hace 3 días atrás, y yo Sergio, mira, esta cosa, Jairo está diciendo que tiene 4 cadenas de ARN, de VIH, o sea, lo que produce el SIDA, y entonces, parce, cuando yo le dije eso a Sergio, y me dice, si Natalia, eso ya lo saben todos los gobiernos de Europa, una semana atrás, y esa es la razón por la cual está matando a gente joven, porque si a la persona joven le llega la influenza, o sea, se le activa, o sea, esto es una mezcla clave, esto es una mezcla de SAR, coronavirus, de los leptópodos, que son los murciélagos, VIH, que es lo que produce el SIDA, tuberculosis reforza de malaria, es una porquería, entonces, ¿qué pasa?, que si al adulto joven le coge el virus, y se le activa algunas de las 4 horas del VIH, pues lo inmunodeprime, y se lo comen los otros virus, pero si no le baja el sistema inmune, pues no le hace nada, es como una gripa alévitora, pero va a Dios te va a saber, parce, a quién se le va a activar el VIH y a quién no, si me entiendes, entonces es una porquería, y hay gente que lo ha cogido, y lo ha cogido varias veces, lo ha cogido varias veces, o sea, hay gente que lo ha tenido, se sana, y va a venir y coge otro, porque desde que esta cosa salió de China, ha variado 430 veces hasta el fin de semana pasado, y va a seguir variando, o sea, va a seguir mutando, porque todo lo que lo hacen es eso, entonces, bueno, esto es una locura, parce, el hospital de Málaga colapsó ayer, perdón, el de Madrid colapsó ayer, todos los centros de salud de Madrid colapsaron ayer, tuvieron que sacar el ejército porque la gente enloqueció, Claudia, porque están exigiendo sanidad, o sea, están exigiendo atención médica, y ya no hay, parce, ya no hay, o sea, no hay para tanta gente, entonces tuvieron que sacar el ejército a regular las cosas, esto es un miercolero, marica, y yo estoy en la montaña, yo me saldé, parce, era porque como, como la señora por la que estaba viviendo, enloqueció, parce, que era la chica, la señora, la doña del piso, donde estaba viviendo, bueno, yo me trasté para otro sitio hace tres semanas, y me vine para un sitio que queda prácticamente en la montaña, queda a las afueras de Terraza, en un pueblito que lleva a Matepera, que es como la zona de aquí de Terraza, es súper bonito, y tuve la suerte, parce, de ir acá, porque el señor se dio cuenta de, bueno, todo lo que estaba pasando en la casa, en el piso donde yo estaba, todo el cuento, y lo más de querido me dejó estar aquí, desde la última semana de febrero, hasta la primera de abril, porque yo supuestamente iba a viajar a Colombia, eso obviamente ya se canceló, y así es imposible ir, claro, porque eso es infectada fija, porque me tocaba pasar, me tocaba a escala en Madrid, y después en Bogotá, o sea, eso es infectada fija, entonces obviamente si yo ya no viajo, y nada, parce, todo está aquí paralizado, todo está paralizado, es una locura, yo me saldé, parce, era porque estoy en la montaña, estoy súper lejos, estoy, bueno, pero, pero, pero la situación en las capitales, en Barcelona, en Málaga, en Madrid, o sea, es una locura, Dios mío, o sea, pobre gente, de verdad, unas cosas que hay que es para enloquecer, sí, qué cosa tan impresionante, y allá en Colombia, acuérdense, porque esto no es la gripita que están diciendo, parce, ya le estoy diciendo lo que va, eso tiene tuberculosis reforzada, tiene malaria, tiene VIH, tiene coronavirus de los leptopos, y tiene SARS, es una porquería, es una porquería, a la gente mayor de 60 años se la lleva toda, a los jóvenes, a los adultos, y bueno, a los adultos y jóvenes adultos, pues, si se les activa el VIH, los inmunodeprimis se los lleva, y a los niños menores de 10 años, como tienen una proteína toda rara, no les hace nada, y nada, parce, esto parece ser que, ahora ya encontraron que es una bioarma, porque cuando empezaron a analizar el genoma, se dieron cuenta que hay una patente que tienen la agencia militar de los Estados Unidos que se llama COVID-19, que es uno de los varios coronavirus que existen, porque existen muchos, y parce, la correlación del genoma del que salió de China con respecto a ese es casi 90%, más alto, 90%, entonces ya saben que salió de ahí, y esto es un bien colero, parce, la economía va para el suelo, yo no sé, hermana, qué va a hacer China después de que se recupere eso, porque yo no creo que se quede tranquila, sabiendo que eso se lo metió a Estados Unidos, Rusia está callada, 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 parce, en Rusia lo hizo muy bien, cerró las plantas cuando las tenía que cerrar, pero están súper callados, y parce, esto es como una declaración de guerra, Claudia, porque si hoy día no estoy haciendo una bioarma, todo el mundo se va a dar cuenta, por ingeniería genética, ¿quién tiene la patente? ¿Sí me entiendes? O sea, una bioarma, tener una bioarma hoy día es como, como darle un machetazo al vecino del frente, pero dejándote ver la cara, entonces obviamente va a reaccionar, y eso fue lo que dijo Estados Unidos, parce, le mandó una vaina a China, sin taparse la cara, o sea, de frente, porque con ingeniería genética es imposible no saberlo, y entonces la pregunta ahora es, ¿qué va a hacer China cuando se recupere? Entonces yo no sé, claro, parce, esto es un miércolero, la gente no está trabajando con teletrabajo, hay gente que no puede trabajar con teletrabajo porque venden zapatos, o frutas, o verduras, o manejan un bar, entonces esa economía jodida, parce, hay gente que va a quebrar, y está quebrando, y eso se ha demorado por lo menos un mes, entonces yo no sé, parce, y yo estoy aquí, confinada, pero en la montaña, pues, un sitio delicioso, pero viendo toda la situación, y el pobre Sergio me llama a las, a las 1 de la mañana contándome todos los muertos que está viendo desfilos, el pobre está desesperado, una vez me llamó casi llorando, parce, diciéndome que no sabía qué hacer, que él estaba preparado para esto, pero que se sentía impotente, que iban a hacer demasiados, que era una tristeza, y él ya sabía todo, lo del VIH, lo de, porque encima el man sabe de eso, entonces claro, el man vive atormentado, y nada, Claudia, es lo que está pasando en el mundo, esto es una locura, o sea, los jodidos gobiernos son enfermos, te lo juro, están gobernando, te lo juro, enfermos mentales, psicópatas, de mor, o sea, de verdad, esto es increíble, parce, cuídense por allá, y ustedes cómo están, no crean que esto es una, no crean que esto es una gripita, porque gripita no es, tenés en cuenta lo que te estoy diciendo, y esto no te lo van a decir los gobiernos, yo lo sé por mano de Jairo, que se lo sacó, y de serio que me lo confirmó, porque él está trabajando para el gobierno, lo reclutaron para todo lo que está pasando, parce, cuídense allá, que esa vaina no es tan light como lo están mostrando, de verdad.